este nombre vaya este a él le tocaba terminamos este juego mucha lo siento muy aburrido pues si ni siquiera hacer lo que yo te digo ni yo ni hacer lo que yo te digo te dije que arrancar a la moto y que te fueran a toda velocidad no que caminando iba a ir de la botella pues vamos a hacer la última vez a la lora no tocado ni una vez va que todos todos pasaron ya menos al rey nada a la lore vaya niña lorena ni amor vamos a ver qué le ponemos a la niña lore lo quiere fuerte de adores rancho escondido no me vende hoy le dije que se riera con una risa así escandalosa diabólica ya se va ya escuchó que le gritaron mañana a las tres justin alguna sugerencia para la niña lore es que yo no hayo que ponerle ya sugerencias y la que 3 vueltas y que se vaya a la estrella de la muerte no me quedé 3 vueltas si va corriendo no que haga 5 mejor no hombre veían ustedes pues veían a qué veía ella vamos a ponerlo de 3 vueltas 20, 70, 80, 90, 70, 120, 40 siéntense aquí no paso aquí estoy aquí me pusieron aquí me pusieron una vaya pues una le falta dije yo vaya ya terminó mareada la niña lore vaya niña lore este la lorena creo que se salvó lo intentamos una vez más una vez más va si le ponía lore siempre voy 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 a nadie una cada uno va este echaste a lomo a justin y hagase una sentadilla no creo que no podamos no creo que no podamos estás cholo ya me caíse madre el mago sin culpa tenía ya me andes callando vaya pues y eso ni a la dieta no peguen tenemos que irnos comportando ni a la dieta y y ¿por dónde se fue? pues en lavarse si él podía tener las manos estiradas no es necesario que se vaya a lavar vaya vamos a ver si es cierto echéle al lomo y va a hacer una sentadilla nada más si le pongo dos no las hace a nivel imposible alguna sugerencia para el colocho te lo voy a poner a la dieta para que mire es que somos arrechos póngale usted la penitencia no ella no si es la voz le va a poner a él a la Lorena que es que no se que es que no se tengo la mente blanca vayale Lorena te vamos a hacer participar en algo ponele la penitencia 10 saltadillas y que es zancadillas ¿qué es zancadilla? zancadillas aquí está aquí está a la cita a la botella No por eso, 10 que pues Sentadillas No, es que yo pensé que había hecho Sentadillas, saltadillas Vaya pues con lo que he hecho, 10 sentadillas El güibu hizo 10 en el de hoy Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Con salto incluido ¿Cuánto me quedé? Ocho, nueve Diego Va, la última Vaya con lo chujillo de la botella, esta es la última No, ya no Va, el mismo Botella pasmada A usted tiene que tocar Y la vas a poner vos Y la vas a poner el colocho No hay pochica para mí no, monodumba Nadie 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 Yo estoy Yo estoy No, yo no te lo voy a poner Que te la ponga Que te la ponga alguien más Hacer 10 sentadillas Pero así saltando Tipo una Y saltando ¿Vaya que quede ver con los fujos de la saña? ¿Me puede ver aquí? Así sentadillas explosivas Vaya, antes de la penitencia Vamos a saludar a un Alguien que se hace llamar LPMM En TikTok ¿No? L-M-P-M L-L-P-M Saludos L-P-M-M Perdón L-P-M-M Y bueno, también vamos a aprovechar Saludar a todos los que están conectados En el TikTok Perdón, pero como estamos jugando Nos habíamos percatado Que ya teníamos suficiente audiencia El juego que estamos jugando se llama la botella Acaba de perder este Justin le acaba de apuntar la botella Y el coloche le va a poner la penitencia Va, 10 sentadillas explosivas ¿Y es o qué? Ah, que tiene que... Que explote Y ese... ¡Pum! Hola Sabrina Un saludo para Sabrina Hola Sabrina Bueno Bueno, dámosle Justin Tiene que cumplir el reto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tien Oye te cansaste pa Bien Hola Daniel Reyes No alcanzó Saludos Daniel No, no, no hay para nadie Ay, no con usted Va a la Brenda le había tocado Dale Ah, cabal Y ahorita la botella está en tu teco mi tía Jajaja ¿Dije por qué no la apuntaba ni una vez? Sí Buen como nadie Hola Hola, sí, somos de El Salvador Zona de Ciudad Arce Un cantón llamado Zapotitán ¿A Walter? No, nadie Nadie, nadie, nada ¿Girala más fuerte? Nada Más fuerte Ahí es A vos Nadie ¿Vale que vaya para abajo? A mí Walter ¿A vos? Walter, ya, papá Vaya, güey ¿Quién le va a poner la penitencia a güey? ¿Vos? Yo Vaya, güey Salud ¿Me vas a hacer, güey, güey? Anda, agarrame el gato ahorita Pero me lo agarrás Tranquilo, tranquilo Mi pejón cautela Ella se agarra suavecito Y bien se deja agarrar el gatito Feliz, traerlo para acá Pero si lo agarraba de un solo Vaya, mira Al chucho Hace, güey, que el gatito saluda a los auditores Diga, miau Diga, miau Al chucho, al chucho, ahora, eh Vaya, güey, que penitencia, mayuca Le pusimos No, es que está liberado yo para adentro del portón De nuevo Si, llegaba corriendo Para locos y no los tengan Va, yo creo que aquí vamos a dejar ya este juego No sé si quieren jugar a otra cosa O suspendemos ya la tarde de juegos El tiempo está Miren qué bonito está el cielo Ya no llovió Queríamos ver si no llovía Perdón, estábamos con eso Si llueve, puchica Y no vamos a poder jugar Pero, este, gracias a Dios Pues, este, no llovió Y tenemos como Tiempos para Para Seguir, no sé Haciendo algo otra dinámica ¿Alguien sugera algo Otro juego ahorita? Aparte de la De la botella Mica, Mica 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 No, Mica no Mica, déjame No, no, no No, no Yo lo juego Lo juego Lo juego Vaya, que querés jugar vos, Lorena Yo nada A usted 5 más 5 Son 25 Entonces, es lo que yo digo ¿Suspendemos ya? ¿Paramos? No, hombre Sigamos Vamos Va, la niña de la dieta Hoy está igual que el otro día ¿Qué te está pasando niña de la dieta? Ya la voy a ir ¿Ah? Ya la voy a ir Por eso, pero ¿qué te está pasando? Deseñelo ahorita aquí Porque últimamente te noto así como muy aburrida Que siempre andrás así Que no sé qué Pongámonos claros Si no te sentís cómoda con las dinámicas Si el día que hemos elegido para hacer juegos No Ay, Rafael ¿Ah? Ya me de las patas Corrimos allá Vuela Y cuando caminemos de aquí a Armenia Muchas Porque vamos a ir a Armenia a caminar estos días ¿Ah? ¿Ah? Sí Bueno Este Vamos a dejar ya aquí Todo esto Muchas Porque no todos están en la misma sintonía ¿Verdad? ¿Quién quiere jugar? Así de que nada Cuídense Nos vemos en la próxima Recuerden siempre en sintonía con Dios Salud Salud Salud